¿Qué hacemos? Ahí está. Ya, a ver, vamos a abrir la carpeta. Vamos a abrir la carpeta, escritores. Acá hay bastantes, ¿no? Para reconocer. Tirana de Borgora y Argonta, ¿no es? Ahí está, tirana de Borgora. Exacto, sí. Pues, amigo de Molière, también escritor, ¿no? Sobre ficción también creo que escribió este señor. Este. ¿Dramaturgo español? ¿Nada? ¿Bodas de sangre? Eh, ya. El otro es este. La casa de Bernarda Alba. ¿Nada? Este lo... Desaparecieron su cuerpo, ¿no? Lo mataron. Su primera letra, una letra, su apellido. A ver, su apellido. Este... Ah, su apellido. Se me ha olvidado también, mira. A ver. ¡Qué malísimo! Son dos apellidos, ¿ya? Son dos apellidos. O sea, es compuesto. Es compuesto. No es solamente un apellido. García Lorca. E-L. E-L. Ah, bien. ¡Oh! ¡Ah! Y sí, G-L, ¿no? García Lorca. Sí, Federico García Lorca. Claro, no era un su apellido. Es G-L, García Lorca. Otro. Este, mexicano. Este... Con Charly. Algo de... Algo de... Nada. Empieza con N su apellido. Nervo, Nervo. Nervo, Nervo. Y Amado Nervo. Amado Nervo. Ajá, muy bien. Mexicano. Este... José Santos Chocana. No. No. No, no, no. Este es este. Manuel González Prada. Bien, Manuel González Prada. Bien, bien. Exacto. Este... Horas de Lucha. Y qué otro más. Este... Páginas Libres. ¿No? Es peruano. Profesor, creo que Marisa en la sala de espera. Romano. Marco Aurelio. En la sala de la sala de espera. ¿Cómo era? La aro de Plato. Pluto. Plauto, muy bien. Plauto. Ah, Plauto. Ajá. Este... La Ulularia del La Ulularia. La época del Imperio Romano. El del Tambor de Joalata. Premio Nobel. Alemán. Nada. Su nombre tiene diéresis. Gunter... Gun... Guntergrás. Muy bien. Guntergrás. Sí, exacto. Esa ya que va por el... Por el... Guntergrás. Vamos contigo. Este es de la Eneida. Virgilio. Virgilio. Muy bien. Sí, las geórgicas. Este... Del Imperio Romano también, ¿no? Este... Las bucólicas. Este... ¿Rabelais? Sí, Gargantú y Pantaruel. Ravelais. Guntergrás. Guntergrás. ¿Ocesando Chocanos? Buenas tardes. No, no, no. Martín Adán. No, no. Ahí está. Martín Adán. Ay, ¿qué está pasando? La... La Casa de Cartón, ¿no? Sí, la Casa de Cartón. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Tartufo. El Lavaro. Amorier. Bien. Ajá. ¿Torstoy? Sí, muy bien. Ajá, la guerra y la paz, ¿no? ¿Qué? Torstoy. Pero... Este... Estoy viendo aún a Amorier. No, se ha... Se ha quedado, este, tu... Se te ha pegado, seguro. Internet, se ha pegado. Ya de este... Se ha pegado también este señor. Su nombre. Ah, bueno. No sé si no lo sé. Este. Me acuerdo que sí los dijo, pero no me acuerdo. Hojas de hierba, poesía, nada. Lo sí... Lo... A ver, este... ¿Cómo le puedo guiar? Algo como Whitman. O... Walt Whitman, muy bien. Walt Whitman, sí. Walt Whitman, poeta estadounidense. Ajá. Este... Subida bastante conflictiva. Este. Español. Una pistita. Ya yo digo el... La inicial del nombre. A y del... El apellido es N. Antonio Machado. Bien, Antonio Machado. Sí, español. Ay... Este es inglés. Shakespeare, Shakespeare. Oteo. Oteo. Ajá. Hans Christian Andersen. Sí, el traje nuevo del rey y el patito feo. Inca García Salabella. Inca García Salabella. Comentarios reales de los incas. La Florida del Inca. Ella escondida. Abraham Valdemar. Abraham Valdemar. Hola. Sí, ajá. Este es este, por ejemplo, de... Caballero Carmelo, de la Testitia. Este... Este es el Vallejo. Este es el Vallejo. Este es el Vallejo. Este es el Vallejo, ajá. No sé, hemos hablado alguna vez de un cuentito bien bonito de él, este, que se llama Paco Yunque. O no, nunca. Yo... Ah, creo que sí. Creo que sí. Me acuerdo, creo que el año pasado nos dijo que... Pero no me acuerdo. Ya, otro momento hablamos de eso, entonces. Para salir del tris y de otras cosas. Este. Ricardo Palma. Ah, Ricardo Palma. El tradicionista. Ajá, el tradicionista. Muy bien. A las tradiciones peruanas, ¿no? De historia, cosas de historia también habla él. Este. Platón. Platón, bien. Claro, en la imagen de Leonardo da Vinci, ¿no? Pintado por Sánchez. José Carlos Marético. Ajá. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Del Partido Socialista. Este. Jonathan Swift. Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver, muy bien. De Irlanda, ¿no? Él es exactamente de Dulín, creo, de la capital de Irlanda. Este. ¿De Faux? Sí, Daniel Defaux, ¿no? ¿El de qué obra? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre kilométrico esa obra. Pero nosotros lo conocemos como Robinson. ¿Robinson qué? Crusoe. Robinson Crusoe, ¿no? Que tiene un nombre largo. Y al parecer tiene que ver con una historia real vinculada a Pedro Serrano y a otro, este, Sérquil, un tal Sérquil, que vivió en un lugar apartado por varios años, ¿no? Este. Ah, José Basadre. José Basadre. Y ese señor nos cuenta de la historia de la República en Perú y, pues, este, hay una provincia en Tacna con su nombre, ¿no? Este. ¿Quiñones? Porra Ferranchea. Porra Ferranchea, Raúl Porra Ferranchea. También es otro historiador peruano. El billete de... Este es un historiador griego. Iba a ser Moisés, pero no. El padre de la historia de Grecia. ¿Heródoto? Heródoto, muy bien. Este es un historiador latino, o sea, de la época del Imperio Romano. ¿Dos mil veintisiete? No, no. Tito Livio. Tito Livio, sí, Tito Livio, muy bien. Este es otro historiador del Imperio Romano. También, este, nos, gracias a él, conocemos acerca de, de, este, la cultura latina, ¿no? Nada. Tacito. Ah, Tacito. Gracias. El siguiente, según recuerdo, nos cuenta la historia del Peloponeso, lo, Esparta contra Atenas, este griego. Es otro historiador griego. Que tiene que ver con la guerra del Peloponeso. Se llama... Comienza con T, a ver si se acuerdan, un historiador griego antiguo que empieza con T. Eh, de Oliva, no, de Oliva, no. Tucídides, Tucídides. Ah, Tucídides. Claro. Este es el de Matalajara. Sí, Anike López Agujar, sí, Matalache y, bueno, otras más, ¿no? Mark Twain. Mark Twain. Del que vimos, este... ¿Qué obra? Otro. ¿Qué obra? ¿Se acuerdan o no? El origen, no. Sí, Anike López Agujar. No, no, el origen es precisamente, no, es de Charles Darwin. ¿Nada? Um, no. Tom Sawyer, ¿no es él? Claro, Tom Sawyer, Hacker Barrett fan, ¿no? Hacker Barrett fan. Ah, Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer. Sí. Y claro, él no se llamaba así, ¿no? No se llama Mark Twain. Su nombre es otro, Samuel... O sea, no sé qué... Hay acumulado en el restaurante Landhorn. Así como Longhorn, pero él es de Landhorn, Samuel. Entonces, no, todavía es el nombre que se puso él mismo. Ah, Godfrey... No, 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 ¿qué estoy diciendo? Este, Doftoyevsky. Sí, de él alguna obra hemos visto. No lo he mencionado. Creo que sí, pero no. ¿Los hermanos qué? ¿Los hermanos qué? ¿Los hermanos qué? Muy bien, los hermanos Karamandunga. Y el otro se llama... Hay otra obra que también es bastante psicológica, que se llama Crimen. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda o no? Nada, nunca vimos. Crimen. Crimen y... Nada. ¿Castigo? Crimen y castigo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, bueno, entonces vamos a tener que ver al crimen y castigo, ¿no? Este... De ese asesino que mata a la casera. Se intenta justificar a sí mismo, ¿no? De su obra. De la metamorfosis. De... Exacto, sí, sí es ese, Frank Kafka. Este, polaco. Ah, yo soy Conrad, el agente secreto. Sí, ¿no? Y algunas historias también que tienen que ver con el mundo en el mar. Ajá. Este de María. Isaac Newton. Jorge Isaacs. Jorge Isaacs. Jorge Isaacs. Jorge Isaacs. Y ahora, este... Colombia, ¿no? Esa es una historia que nos lleva a Colombia, este romance de María, con el médico este. Este no sé... Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez. Juan. Gabriel García Márquez. Ajá, muy bien, ¿no? Este... Crónica de una muerte anunciada. Este... ¿Me hay otras más? Este... Este... Sin año de soledad. ¿Este era, no? Este... Yadel se... Se recomienda mucho acá en Lima, eso es lo que he visto. José Mauro, ¿no? Sí, José Mauro de Vasconcelos. Vasconcelos. Se recomienda una obra que se llama Mi planta de naranja Lima. Es de este señor, José Mauro de Vasconcelos, es de Brasil. Y este es un poeta chileno que ya lo recuerdo. Ah, Pablo Neruda. Pablo Neruda. Sí, ¿no? O sea, su verdadero nombre es Neftalí, algo así. No, su apellido es Reyes, ¿no? Su apellido es Reyes, pero él se hace... Se hizo... Neftalí Reyes. Se hizo como Pablo... Como Reyes. Se hizo conocido como Pablo Neruda. Este no me acuerdo su nombre, siempre me olvido. Ya, no importa. Siguiente. Vamos, van 41. Ah, este Cicerón. Cicerón. Sí, Marco Tulio Cicerón. A ver, ¿qué obra es de él? Este... Pro Rocio. ¿Qué más? Este... El otro que se llama... Una que le dedica a Bruto, El Orador. El Orador. Este... Y, pues... Otra más. Veamos. Este. Quintiliano, ¿no es? Marco Fabio Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano, ¿no? Este... Su obra, Instituciones Oratorias. Por citar una, ¿no? Instituciones Oratorias. Este. El Ensayos. Esaís. Ah. Michelle de Montaigne. Michelle de Montaigne. Ajá. Este poeta. Rubén Darío. Muy bien, Rubén Darío. Este es su escritor peruano. Eguren. Eguren. Sí, José María Eguren. Este es su tocayo. José María Arguedas. José María Arguedas. Este sí es el diario peruano. José Santo Chocano. José Santo Chocano. Ese poeta. Ajá. Director... Fue director del diario peruano. Este. Alegría, alegría. Ciro, no alegría. Ciro, no alegría. No Ciro, alegría. Pero no está alegre. Ajá. Es un poeta peruano también. Le dije que había rodado una película recientemente, una película peruana sobre él. Se llama Javier Herot. ¿Ya? Herot. Se escribe Heraut. De este. De gallinazos sin pluma. Ah. Julio Ramón Ribeiro. Sí, Julio Ramón Ribeiro. Este. Juan Rulfo. Juan Rulfo, ¿no? De este, Pedro Páramo. Este. Un mundo para Julius. Gunteras ya pasó. ¿Quién es este? No, no. Es peruano. Gunteras, este, gracias, alemán. Este es peruano. Fue acusado de plagio también, ¿no? Pero en plagio en el sentido... En el plagio en lo que es este artículo periodístico. Ajá. Ya. ¿Nada? Bueno, él se llama Alfredo. Su apellido es... ¿Nada? Bustamán. No. Bustamán y Ribeiro no. Es presidente. Es Alfredo Price Echenique. Este. Uy, yo sé si no me acuerdo. ¿Nada? Es que de él no lo hemos visto también, creo. No sé, no. Este. Este también... Ah, no sé si me acuerdo. Cortázar, ¿no es? De Rayela, claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, cortázar, 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 cortázar. Y ahora, él trabajó, pues, con el que sigue, que también es este... Tiene vínculo con Argentina, ¿no? Él. Ah, este... Jorge Bor... Borges. Jorge Luis Borges, ajá, también. Este dramaturgo... Félix López de Vega. Félix López de Vega. Félix López de Vega. López, ¿no? López de Vega, el de... Este... El de Fuente Ovejuna, ¿no? Ajá. Este. Este también conocido. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes, obvio. Sí, exacto. El que los secuestraron en Argelia, ¿no? Por cuatro años estuvo ahí con su hermano y sin su mancha. Rival de Félix López de Vega. Y se libró, pues, de... Por pura viveza se libró de ese cautiverio. Este. Boet. Ajá, Fausto vimos, ¿no? Este... Sí, Fausto. Este... Las penas del joven Werther. Este... Johann Wolfgang von Goethe. Este. Poeta también. Becker. Becker. Gustavo Adolfo Becker. Al de Rimas. Este. Una historia romántica. Benito Pérez Galdós. ¿No? Una historia romántica. Este... Marianela. Este... Un texto para conocer la historia de España. Episodios Nacionales. Este que se suicidó. Ernest Hemingway. Y el viejo y el mar. Por quien doblan las campanas. Madios a las armas. Este. Nicolás Mequevelo. Nicolás Mequevelo. Nicolás Mequevelo. Ajá. ¿Y qué obra? El príncipe, el príncipe. Ah, el príncipe. Este... James Joyce. James Joyce. James Joyce. Ajá, de Irlanda, ¿no? Por eso es que él es... Dublineses, autor. Este, de Lolita. Vladimir Nabokov. Bien, Vladimir Nabokov. Este es de Pygmalion. Pygmalion. ¿Nada? No. Pygmalion. La obra Pygmalion. ¿No? Jorge Bernard Shaw, ¿no? Sí, George Bernard Shaw. O Jorge Bernard Shaw, si quieres. George Bernard Shaw. ¿Presente que lo está buscando? Este. El... Jean Paul Sartre. Señor... No, no. Miguel Ángel algo. Sí, Miguel Ángel, el señor presidente, ¿no? Miguel Ángel Asturias. Asturias. Señor presidente. Este es un emperador. El que escribió... Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Aurelio. El que escribió algo así como meditaciones, una obra de filosofía. Este es de filosofía también. No lo hemos visto, solamente su nombre. Es Egel. Ya, ya, muy bien. O Hegel, ¿no? Yo he oído que le pronuncié. Yo creo que lo habíamos visto como Hegel. Hegel. Este es un lingüista. De él creo que no hemos visto. No es un lingüista, este... Que se llama Roman Jacobson. En otro momento lo veremos. Para el próximo año, seguramente. Este. Octavio Paz. Octavio Paz, ¿no? Que llegó a tender la mano, a conocer a... Según recuerdo, a Blanca Varela. ¿Cómo se llama? Podemos encontrar posiblemente también, ¿no? Una foto en la que estén en Google, de repente han colgado. Junto con Fernando de Sigilo. Él, pero... Octavio Paz es mexicano. Él. Él era músico, ¿no? Es mexicano, ¿no? Es canto. No, no, no. Hume, no, David Hume. David Hume. David Hume, perdón. Ajá. Claro, algunos se pronuncian Hume, ¿no? Este, que... Tratado de la naturaleza humana, también. Este, es una de sus obras. Bueno, yo no conozco mucho de él. He intentado leer Tratado de la naturaleza humana, pero un poquito espesita el texto. Este... Sí, creo que nunca les dije. Ya, él es también... No, se me acuerdo lo que recién nos dijo, pero no me acuerdo nada. Tiene que ver con la lingüística, también tiene que ver con lo que es la semiótica, también. Lo que es la comunicación, ¿no? Análisis de la comunicación. Él es Ferdinand de Saussure. Saussure. Es un suizo, ¿ya? Saussure. Este tiene que ver con la economía. Ah, Smith. Sí, no, la riqueza de las naciones. Este. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, ¿no? Este, hace miedo el nombre de su obra. Este. Ongora y Argote. Ongora y Argote. Ajá, este... Ah, ya, el de acá, el de... Él, así como... Él es el autor de... La obra más conocida, creo yo, de él es la comedia humana. En otro momento vamos a ver eso. A propósito de la divina comedia, la comedia humana. Luis de Góngora y Argote, poeta. Este. John Locke. John Locke. John Locke. Ajá, John Locke. Este, de la época de la Ilustración. Este, la sangre fría. Román Capote. Román Capote. Román Capote, ¿no? Este. Hay una antifanía, la sangre fría. Ajá. Muy bien. Aristóteles. Filósofo, ¿no? Aristóteles. Este, dentro de sus obras tenemos, pues, retórica. Creo que también Ars Poética le pertenece, me parece. Aristóteles. Este es el de las obras. Sí, Arthur Conan Doyle. Ajá. Y Sherlock Holmes, este, trabajaba, el personaje, el titicio, trabajaba para este, esta entidad que les dije que es como el IF, el FBI, ¿cómo se llama? ¿La hacía? Scott Langyard. Scott Langyard. Ah. Ah. En Inglaterra, Scott Langyard, ¿no? Este es el de crítica de la razón pura. Bueno, sí, López, dilo. Immanuel Kant. Immanuel Kant, muy bien. Immanuel Kant. Este es irre contra conocido. Dante Ligieri. Dante Ligieri. La Divina Comedia. Su amada Beatriz, él lo incluye tan temprano estaba que lo incluye en la obra y al final se encuentra con ella, ¿no? Que está allá en otro mundo, en el mundo del más allá. Este. Flower. Flower. Gustavo Flower, ¿no? Madame Bovary. Él está vinculado a algo que le, de repente lo oye en algún momento acerca de la palabra exacta. En otro momento vemos eso de la palabra exacta que se refiere con respecto de Gustavo Flower. Pablo Coelho, Pablo Coelho, Pablo Coelho. Bueno, yo no leí el alquimista, yo leí este. Me pareció más interesante la tal obra, que se llama Verónica Decide Morir. Me llamó la atención. Este. Candelacencia Segura. Candelacencia Segura. Ajá, Ñacatita. Ajá, sí. Son historias costumbritas, ¿no? De la época, pues, este, de la Colombia. Él es peruano, ¿no? Ajá. Y el teatro del Perú, de Lima, se llamaba Teatro Segura por él. Ahora se llama Teatro Municipal de Lima. Este también es otro costumbrista. Y de él les hablé acerca de un viaje, ¿no? Del niño Goyito. Ese señor ya que lo trataban como chiquitín. Y esta es filosofía. Schopenhauer. Schopenhauer. A Schopenhauer lo mencionan en la película, este, La vida es bella. Tiene su película también. Ah, ya no sabía eso. Alan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Estadounidense, ¿no? Emile Sola. Emile Sola. Emile Sola. No, no. Él es la enciclopedia. Liderot. 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 Liderot, ajá. De Cemiología. Humberto Eco. Sí, de él. Ah, hay una que la llevaron también a película, una obra que se llama... Más de un asesinato. Se me ha olvidado el nombre. Sí, Humberto Eco, ¿no? También hace tratados de, por ejemplo, Lélez, el autor de Introducción a la Semiótica, que es un libro más esteso, o sea, difícil de entender, complejísimo. Y que está bien concentrado para entender a este señor. ¿Este? Jean-Paul Sartre. Sí, es el que estuvo casado. Sartre, Sartre, el francés. Con Simón de Beavó y no sé cómo se llama Simón de Beavó. Simón de Beavó. Ajá, y ambos son filósofos, ¿no? Ambos son, este, vinculados a la filosofía. ¿Este? Ahí. ¿Y él es José? ¿Nada? José. Saramago. Ya vamos, otro, creo que no hemos leído nada de él. Sí, vamos a buscar. Este sí recontra conocido. ¡Karmaz! 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 Y de este... ¡Karmaz! Aparte de Aves y Nido, hay otras que se llaman Tradiciones Cusqueñas, ¿no? A la par así como de... Tradiciones peruanas, Tradiciones Cusqueñas. Este es un... Nebrija. Antonio Nebrija. Antonio Nebrija. El hecho de libros vinculados a lo que es la gramática española. Este fue... ¡Francisco de Quevedo! ¡Francisco de Quevedo! ¡Francisco de Quevedo! ¡Francisco de Quevedo! Otro también... No, no. Escritor de novelas. Aparte de Oliver Tick, hay una que se llama... De repente, pues no la leo ninguna. Hay otra que es bien conocida. Ahorita se me acuerdo. Grandes Esperanzas también, ¿no? Grandes Esperanzas es de él. Este es de la... Isabel Allender. Isabel Allender. La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Dijimos que ella nació acá, pero en realidad, pues, estuvo de pasadita nada más porque ella es chilena, ¿no? Es familia chilena. De Nebri. Marco Aurelio de Nebri, ¿no? Es un analista acerca de lo que es la sociedad, este... Sociólogo, diremos, ¿no? Tenía su programa de televisión en el canal del Estado. Hacía entrevistas serias. Cultura sobre política. Este sí no hemos visto nada. Él es Henry Berson. No hemos visto nada. En otro momento lo damos hola. Este sí hemos visto. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Sí, el fantasma de Canterville. El retrato de Dorian Gray. También, ¿no? Él estuvo preso por, este... Algunos, este... Eventos un poco, este... Fuera de lugar para su época. Este se suicidó. Seneca. Seneca, ¿no? Y, este... Se suicidó porque... Por orden del emperador Nerón. ¿No? Este... Hizo... Escribió sobre temas de moralidad. Si ordenan a alguien suicidarse, ¿no sería un asesinato? No. Cuenta el punto. No sé. En este caso, los soldados le dijeron a él que lo iban a matar, pero... Dejó encargado... Dejó encargado... Lejó dicho, ¿no? Que es... Que él se mata. Porque fue su profesor en algún momento, ¿no? Este... Seneca, profesor de Nerón. No solamente su profesora, sino también... El es Víctor. Víctor Hugo. Víctor Hugo, este... De los Incerables. Este... Seneca también tuvo mucha ascendencia política en... En... Con Nerón. O sea, él pudo haber sido político también, pero él no quiso, ¿no? Este... Julio Verne. Sí, el de... ¿Qué obras? Este... Viaja al centro de la Tierra. Este... Veinte mil leguas de viajes submarinos. ¿No? Esas son historias de ficción que... Algunas cosas que él ha imaginado ocurren ya en la vida real. Es posible, ¿no? Se adelantó. Ana Frank. Claro, ¿no? Que vivió escondida. Y en su diario. No, no. Y en su diario ya, pues, este... Se leyó y pasó a la posteridad. Poesía. Acá, este... Coplas a la muerte de su padre. ¿Nadie se acuerda? Jorge... Jorge Manrique. Jorge Manrique. Exacto. Este de... Meditaciones Metafísicas. René Descartes. René Descartes. Y el discurso del método. René Descartes. Este no lo hemos visto tampoco, ¿no? Este es francés. Y él se llama Marcel Prost. Así como Alan Prost, el que vimos en Deportes, que acompaña a Ayrton Senna. Él es Marcel Prost. Prost se escribe, ¿no? En francés. Prost. Él se escribió sobre... Champollion, ¿no? Acerca de los jeroglíficos. Acerca... Él es un filólogo. Escribió sobre filología. ¿Ese no fue de la Pia Rosetta? La Pia Rosetta, por eso, Champollion. Ajá. El que descubrió... Descifró las... Los jeroglíficos. ¿No? O jeroglíficos. Este... Rousseau. Sí, ya Rousseau de la Ilustración también. Pero de la Ilustración. Agatha Christie. Agatha Christie. Ajá. Este es también de la Ilustración. Voltaire. Voltaire o Voltaire, ¿no? Voltaire. Este es también del periodo de la Ilustración, del Siglo de las Luces. Montesquieu. El varón de Montesquieu, ¿no? Su título novidario es varón, con B grande. Varón de Montesquieu. Este es de la Araucana, vinculado a la historia de Chile. Alonso. ¿Qué más se llama Alonso? ¿Alguien se acuerda? Dersilla, Dersilla. Alonso Dersilla. Muy bien. Ajá. Este. Ah, su profe no sé. Nada. Ya no importa. Este. No hemos visto dos años de tenimiento. Sí, del sí vimos, del sí. ¿Eso es Boccaccio, no es? El de Camerón. ¿No es Boccaccio? ¿No es? Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, el de Camerón. Sí, de la Edad Media, que cuentan unas historias en épocas de pandemia. Este. Él es Friedrich. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Muy bien. Filosofía también, ¿no? Ajá. Este de... Eh, Drew, algo así. No. Los... ¿Nadda? ¿Se acuerdan? El de los tres moqueteros, eh. Sí, de los tres moqueteros, ajá. ¿Empezó por Drew? Dumas. Dumas, muy bien. Alejandro Dumas. Ahora, recordemos los nombres de los tres mosqueteros. ¿Quiénes eran? Lo preguntan en la película. ¿En qué película era? Saber y ganar algo así. Sí, este... ¿Quién quiere ser millonario? Muy bien. Eso. Ya. Aparte de D'Artagnan, bueno, D'Artagnan no, no. Los tres moqueteros. Después aparece otro personaje, Richelieu, el cardenal Richelieu. Y otros tres personajes, es Atos, Portos y Aramis, ¿no? Aramis, Atos, Portos y Aramis, los tres moqueteros. ¿Así se llaman los tres? Atos, Portos, Aramis. Y Aramis, sí. Ajá. Este... Estos días vamos a... Ya va, ¿y D'Artagnan qué era? Él era otro, no era... No era el de los tres moqueteros. Porque si tú ves la... En la historia, son cuatro los personajes que aparecen en esa historia, ¿no? D'Artagnan y los otros tres, que son así como los que siguen a D'Artagnan, los moqueteros. Entonces, D'Artagnan queda aparte, ¿no? Los tres son Atos, Portos y Aramis. Este... Este es español, tampoco lo hemos visto. Y a él es este... Lo he puesto ahí porque también es bastante considerado. Es en España, ¿no? Y a parte en el mundo entero de la hispana. Él es Camilo José Cela. Él es de gramática. De Bello. Ajá, también él es... Ha analizado temas de gramática. Ellos cuentitos para pequeños. Los hermanos Grimm, ¿no es? Claro, los hermanos Grimm, ¿no? Ha datado historias para pequeños, pero... No eran dedicados a ellos a algún inicio, ¿no? Eran más crueles las historias que ellos recogieron. Este. El de la vida y sueño. Parece una verdad, pero viejo. El de la vida y sueño, ¿quién es? Ferrero, algo así, ¿no es? Ferrero. Calerón. Calerón de la Barca. De la Barca. Calerón de la Barca, ¿eh? Ah. Sí. Este es de Uruguay. Su nombre es Mario. ¿Su apellido se acordarán o no? Mario va... No, Barca se fue. Nada. Mario Benedetti. 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 Este es un santo. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Él es el que escribió Suma Teológica, cosa que también tuvo relevancia en el mundo católico, la obra Suma Teológica. Este también tiene que ver con los cuentitos para pequeños. Seguimos la otra vez, Perrol. Perro. Francés. Perrol. Ajá, Perrol. Charles Perrol, ¿no? Francés también. Este es peruano, murió jovencito. Por eso tiene esta carita. El aviador, ¿no es? No. No era aviador. Mariano Megal. Mariano Megal. Tiene que ver con los yarabíes, ¿no? Tiene que ver con los yarabíes y los fusilan a él. Ahí en Machiri. Ella es la esposa de Fernando de Cisno, poeta. Recibió apoyo también, pues, de Octavio Paz, ¿no? Cuando ya ella se fue a París, me parece. En París creo que se encuentra con Octavio Paz. ¿Nada? Al inicial. Ya, B del nombre y B chica del apellido. Rita. Blanca algo, ¿no era? Blanca. Blanca Varela. Blanca Varela. Ella es la esposa de Jean-Paul Sartre, ¿no? Simón de Beauvoir, ¿no? Simón de Beauvoir. Algo así debe ser, ¿no? Beauvoir. Sí, difícil. No, yo no sé cómo le pongo eso. Este es el de Madre Coraje, de una obra para el teatro. ¿La hemos visto? Sí, la habíamos visto porque me acuerdo que Juan Pablo se acuerda, solamente que nunca había mencionado su nombre. Él es Berto Brecht. Ya Berto Brecht, el de Madre Coraje. Madre Coraje, o también se llama Madre Coraje y sus hijos. No, de una época de guerra que la mamá se le mueren sus tres hijos, pero ella sigue adelante sin llorar, sin mostrar debilidad. Este es peruano, ¿ya? Este es peruano y ese es este... Hay un colegio con su nombre, también es escrito peruano. Se llama Augusto Salazar Bondi. No sé si habrán oído algún colegio con ese nombre. Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi creo que sí. Es Celia. Ella es una lingüista peruana, también. Ella es la de... La de la obra... Marta Gilderan, de la de la obra, el habla culta o lo que debiera serlo. Este. Español, también. Su nombre es como el de... Mejor no, el nombre no más digo, ustedes a ver si se acuerdan. Ramón. Monchito, Ramón. Ramón. Del Valle Inclán. Del Valle Inclán. Ah, ya. Del Valle Inclán. Este es un filósofo. El de la obra, lo uno o lo otro. El de la obra también, la enfermedad mortal. Este. Él se llama Soren Kierkegaard. Que es el padre del existencialismo, ¿ya? Soren Kierkegaard. El padre del existencialismo. Este es un escritor venezolano. Su nombre empieza con R y su apellido con G. Nada. Ya yo digo el nombre, ¿ya? Rómulo Gallegos. Sí, Rómulo Gallegos. Ay, no me acordaba, me da un paro. Uy, acá me he equivocado yo. Porque está el nombre. Se llama Plinio II. No, se llama, él es Plinio el Viejo. Porque hay dos Plinios en la historia. Uno es Plinio el joven, que vendría a ser el sobrino, creo que de él. Y Plinio el Viejo. Ya. ¿Por qué lo cito a él? Porque él escribió un libro que se llama Historia Natural. Es un libro así, muy parecido a lo que es la enciclopedia. Cuyo afán era recoger todos los conocimientos posibles. Y él hizo una obra solito, acerca de recopilar varios conocimientos en un solo objeto, en un solo libro. Y lo llamó, lo intituló Historia Natural. Para valorar también eso, época antigua, época del Imperio Romano, Plinio el Viejo. Y ahí este es un escritor francés que lo vamos a ver en otro momento. Se llama André Breton. O Breton, porque no, ni siquiera lleva a Tildes, ¿no? Breton. Este. Este escritor tampoco lo hemos visto, ¿ya? Lo vimos creo que en Mi Azmica. Se llama Claude Levi Strauss, en otro momento. Ah, ¿verdad? Claude Levi Strauss, ¿sí? Ya lo habíamos visto hace tiempo, pero no... Sí, pero estaba con otra imagen, no me iba a acordar. Estaba con otras imágenes, sí, exacto. Estaba más joven, creo, no sé la cosa que... Esta es otra imagen que escogí. Ya, entonces, eso es de escritores. Chau, escritores, y vamos al otro. Escultura. Hoy día dije que... Vamos a hacer este... Claro, porque si no saben... El pensador. El pensador. La idea es que no tenemos que saber... Sí, el pensador. El pensador. Claro. Ahí en las cabezas de Pascua, creo, porque lo vi por encima. Justo. Esto está tardando. Ah, sí, es cierto. Lo tiene en orden ya la... No, 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 es que... Ahí es. No, es que cuando usted se metió en la carpeta, yo vi por encima y me acordé. Ay, ay, ay. Este es Rapanui, ¿no? En Chile. Este. La piedad. La piedad, piedad, piedad. Ajá, muy bien. Este. Las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Las puertas del quinto de secundario. Este es también del escultor. ¿Cómo se llama el escultor? Y se me ocurre el nombre. Ah, este. El pensador. Rodín. Rodán, ahí está. Augusto Rodán. Rodán. O Rodín, si quieres. La tatua de la libertad. 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 Y el avión. Y un avión. La Venus, ¿no es? La Venus. La Venus de... No, la Venus de Milo. De Milo. De Milo, con M. Como lo que tomas, ¿no? Tu Milo, para que... Milo. Es fuerte y sano. Milo, que es una isla de Grecia. Este. La Venus de Willendorf. Willendorf. ¿Cómo estás atado hasta internet? Willendorf. Muy bien, ¿no? Cosas raras. Esto que tiene cachitos medio raras. Moisés. Moisés también, Moisés. Este. La Venus... No. No. La dama de Brassenpuy, Brassenpuy. Brassenpuy, muy bien. Que tiene que ver con el marfil. Ajá. Está hecho de marfil. Antiguo también. Esto queda... Las cabezas de Monte Rushmore. Ajá, muy bien. Pero aquí es esta injusticia. Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Este. Este sí más reconocible, ¿no? Este de acá. ¿Abron Lincoln? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, claro. ¿Vieron? La definge. La definge de Nilo. La definge de Giza. Ajá, que está en Egipto, claro. Ahí está en Nilo. Pégale, pégale. Este. David. El David. Ajá, el David. Impúdico, el David. Este. Impúdico. Ah, el Cristo de... El Cristo de Redentor. Redentor, muy bien. Brasil. Este. El Discóbulo. El Discóbulo. El Discóbulo. Ajá. Ahí está. Ah, Quimera de... Quimera Arezzo. Arezzo, Arezzo. Arezzo, Arezzo. Arezzo, que en Italia, ¿no? Se pueden dar cuenta por la doble Z. Este. ¿Este es escultor? Ah, Rodan. Rodan, Abus Rodan, claro. Abus Rodan. Exacto. Internet. ¿Por qué no haces esto? Pero, Miguel, ¿y dónde estás golpeando el aparato ese? Ahorita se va a romper y te van a pegar, ¿ah? Sí, te van a pegar y tú vas a estar rompiendo. Sí. ¿Qué pasó? No es justo porque... Esto lo vimos. El caminador, el caminador. El hombre que camina. El hombre que camina. El hombre que camina. Hace tiempo lo vimos. Me había olvidado yo de citarlo acá. Este. ¿Ese es el que hemos visto? ¿Nunca lo hemos visto esto? No, yo creo que no. Ya, bueno, este es el Zeus. Pero, ¿por qué es Zeus? Zeus de Olimpia. Ajá. Era como raro. Era una de las... Fidia lo construyó esto, lo esculpió. Era una de las antiguas maravillas del mundo. El Zeus de Olimpia. ¿Dónde quedaba? En Olimpia. En un lugar de Grecia. Esto. Eso tampoco lo vimos. ¿No? ¿Keroi y Koray? ¿No lo hemos visto? No. En otro momento veremos. Son esculturas de sus inicios, ¿no? Miren la rigidez de la cara. No tiene esa forma que se ven después en Grecia, ¿no? Este. Tampoco se... ¿Es igual? No. Es algo como parabólico. Eso tiene un nombre. Esto está en... Esto está en Tacna. O sea, porque eso es... Ah, carrizo va a saber. Esto está en Tacna y mira, acá está Grau, ahí dice Grau, ahí está Grau. Y acá dice Bolognesi. Incluso en Tacna hay una provincia que se llama... Se llama el arco de Bolognesi Grau. El arco del triunfo. No, tampoco se llama el arco del triunfo. Se llama el monumento a los héroes. El monumento a los héroes. El triunfo de Perú. No, no, no. Monumento a los héroes. Es un lugar... Queda en un lugar más céntico. Mucha gente que va a Tacna, pues se toma foto ahí. Claro que en Tacna es pequeño, ¿no? Pero en la avenida, una avenida de la avenida principal. ¿Cómo es el arco de los héroes? El monumento a los héroes. Ah, monumento. Sí. ¿Y a qué héroes? Pues ahí está, ¿no? Grau. No a este que está con un celular, ¿no? Sino a Grau y a Bolognesi. ¿Al niño no es? Al niño se queda. Al niño tampoco. Ajá. Ese niño no es en héroes. No sé. Eso no lo hemos visto. ¿No? Ya. Tiene que ver con un funcionario, este... De la época antigua. Como funcionario que escribía. Por eso se llama El Escriba. Y se llama, por la posición, se llama El Escriba Sentado. También vamos a verlo en otro momento. El Escriba Sentado. Este. Petra, ¿no sé? No, no es Petra. Ah, ¿cuál es eso? ¿No? Los emperadores de algo debe ser, porque se parecen emperadores. No, en este caso también es esa escultura, pero... Ah, se me fue el nombre. Vamos a ver acá. Se me va a ver el nombre. Estoy entendiendo de Lagunas Mentales. El siguiente sí la conocen, ¿no? Este de acá. ¿No? ¿No? Ah, no, no. Este no hemos visto con ustedes. Ya, este es la Era de Samos. Era de Samos. Era que es una... La sincroniza. De la mitología también, de Samos. ¿No? Samos porque lo ubicaron en un lugar llamado Samos. En Grecia existe Samos, Samotrasia. Vamos a sacar de dudas este 10, 21... No me dan tanto miedo esas esculturas. Algunas sí, a mí también me... No me gustan, pero bueno, como son conocidas las... Lígueme las que son tan grandes. Las que son gigantes, así de personas gigantes. No, mate. A ver, vamos a ver acá. Escultura... ¿Cómo se llama esta que siempre se me olvida? Esta de acá. Abu Simbel, según recuerdo. En la zona se llama Abu Simbel. Templo de Ramsés II, que queda en... Abu Simbel, ¿no? En un emplazamiento llamado Abu Simbel. El templo de Ramsés II, así se llama. Y Ramsés II, y ya eso sí deberían saber... Era un emperador de Egipto. Un faraón, ¿no? Un faraón. En este caso... Faraones. Claro, dentro de la historia de los egipcios, faraones. Dentro de la historia de los romanos, emperadores. Dentro de la historia de los rusos, sares, y así, ¿no? En este caso, él es Ramsés II. El templo de Ramsés II, que no lo he puesto como arquitectura, porque esto está esculpido, ¿no? Como está esculpido, lo he puesto acá en escultura, ¿no? Este, que queda en un lugar llamado Abu Simbel, que también en historia lo pueden oír, en un libro de historia, Abu Simbel. Eso ya terminamos con escultura y nos vamos. Instrumentos musicales. Lo que sepamos, nomás. Yo creo que tampoco sé mucho de esto. ¿Una mandolina? No, justo. A ver. No, creo que este es... ¿Charrón? No, sí, creo que sí es mandolina. Si no es mandolina, es bandurria. Creo que es mandolina. No sé. Este acá, este sí, ¿no? Es que son... Agaita. Agaita. Ese. Un arpa media aguitarrada. Aguitarrada. Un arpa aguitarrada. Ese también. No, ese se llama... Cítara. 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 Este. Ya, uno de estos es... O bien, mandolina. Esa sí creo que es una mandolina. Esta sí es una mandolina, creo, y la otra es bandurria. No sé, bueno, no los logro identificar hasta ahorita. Siempre se me olvida. Pero tiene... Que cambia el sonido, ¿no? El sonido y las cuerdas también. Acá hay cuerdas dobles, algo así. Este sí recontraconocemos. Un arpa. Un arpa. Lira. Ah, no, el lira. Ah, bueno, el lira. El de copia, ¿no? Este. El de chena. ¿Plauta de pan? Plauta de pan, ¿no? Cuando vimos a George Sanfield. Este, cuando vimos a... El tamboricito. Vimos a... ¿A quién vimos? ¿No es batería? No, no es batería. ¿Timbales? Timbales, ajá. ¿Qué? Me he olvidado el nombre. Sí, timbales. Sampoña. Sampoña. Este. Plauta. Plauta dulce. No, no es nada. Quena. ¿Qena? Habría que ver cómo dice... ¿Cómo se llama eso? Este... Castillo. ¿La cosa de flamenco? Sí. Sí, sí, sí. ¿Castañuelas? Castañuelas. Castañuelas. Esta sí es un arpa. Esta es un arpa. A ver. Este. Es un... Es... Ahí es donde se llama. Armónica, armónica, armónica. Armónica. Ahora, miren. Yo me acuerdo que en los 80, los chiquillos de su edad, de la edad de ustedes, habían varios con armónica. Ahora ya nadie lo veo con eso. Ay, yo tenía una armónica. Pero no la sabía tocar, pues, pero tenía. Es lo que tenía celulares. Pero antes sí había varios que ya casi nadie utiliza. Este también es fácil. Acordeón. Acordeón, ¿no? Cosas que ustedes saben por el plagio. Lo vas a romper ahorita el celular. Sí, oye, Miguel. ¿Qué pasa? La batería. Esta sí es una batería, claro. Este. Violín. Violín. No, no es violín. Chelo, chelo, chelo. Ajá. No, espérate. No, ese sí es violín. Este sí es violín, claro. Violín. Sí, el violonchelo es más grande y tiene una punta baja para apoyar. Este no, ¿no? Este sí es para el brazo. Saxofón. Saxofón. Este sí es el violonchelo, ¿no? El chelo es más grande, tiene la curatura más ancha, tiene un parante acá. Acá en, para apoyar en el piso. Este. Falta de pan por dos. Falta de pan por dos. A ver. Una sampoña de dos. Algunos le llaman, se llaman, los que son más cortitos y son de doble fila. Por ejemplo, estos si fuera acá a la mitad y estos unos cuantos nada más se ponen atrás, le llaman sampoña. Eso es lo que venden acá en todas partes de Lima. Y otras que son así más larguitas le llaman antara, ¿ya? La diferencia, no sé cuál es, este, si él cuenta con más o por, si le haces emitir sonidos, no lo sé, ¿no? Porque tiene más. Dispone de más. Pero esto le llaman antara. Este. Ay, eso yo lo sabía. Este se llama como esto. Cuijada. Cuijada. Claro. Este también es fácil. Es lo que es. Cajón. 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 Este. Maracas. Maracas, nada más. En otro momento buscaré más instrumentos. Bueno, eso fue a la volada nomás. Y a la casi se pasean estos. Una cosa bien. De la mesa al comedor. Este. Eh, o no. ¿Cades? No, no, no. El del tiempo es este. Ay. Crono, 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 crono. Crono. Crono, sí. Este. Zeus. Zeus. Ah. Zeus. Poseidón. Es Poseidón. Ajá. Eh, Apolo, Apolo. Ajá. Apolo. Dionisio. Ajá. Cupido. Cupido. Ajá. Cacerberos. Eh, Cacerberos. Cacerberos, yo Cacerberos. Cacerberos. Eolo, Eolo. Ajá. Eolo. Eh. Teseo. El Minotauro y Teseo. Teseo y Minotauro. Ajá. El Cariviris. Cariviris, ajá. Hidra. Eso. Hidra. Medusa. Medusa. Merrindo. Gárgola. Cárgola. No, Gárgola. Dragón. Ajá. El Ekeko. Ajá. El Duende. Duende. Ajá. El Ekeko. Sátiro, sátiro. Sátiro. Muy bien. Ajá. Este. Ekeko. No, este. Travis. Persefone, persefone. No, no. ¿No es? ¿No es Persefone? Trivis. A ver, ¿cómo les digo? Tiene que ver con el centeno, la cebada, Demeter, o Ceres, ¿no? Demeter, o Ceres. Los cereales, ¿no? El trigo, el trigo, el arroz, la cebada, el profe centeno, Demeter, o Ceres. Cereales. Pero el centeno es un cereal. Este. Atenea. Atenea. Este. Artemisa. Artemisa. Artemisa, o Diana también, ¿no? Diana también se puede llamar. Este. Cíclope. Cíclope. Este. El ciego. Sí, el ciego, ¿qué? Tijeras, tirejas, algo así. Tijeras. Tijeras no, pero cerca, cerca. Tirejas, tirejas. Tirejas no es. Quédate, quédate con Tire. 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 Tirecias. 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 Bueno, por ahí va, pues. Por ahí, claro. Vamos a moda, moda. No, no te burles. Cassius Klein. No, ¿cómo Cassius Klein? Unical y en Klein tampoco. Él es Valentino Garabani, ¿ya? Este. Carolina Herrera, no, no sé. Sí, Carolina Herrera, exacto. ¿Sí? De tu país, sí, sí, sí. Es ella. Este. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Ajá. Nada más, nos falta más de moda. Pintura. Lo que sepamos, nada más. Juan de Pareja. Bien. Juan de Pareja. Ah, este. Perdón. Claro, de Diego Velázquez, pero es de Diego Velázquez. La noche estrellada de Van Gogh. Ajá. Hombre de Vitruvio. Hombre de Vitruvio. Ajá, muy bien. Este. La escuela de Atenas. La escuela de Atenas. Ajá. Autorretrato de Da Vinci. Ajá. Guérnica. Guérnica. Muy bien. Pablo Picasso. Ajá. ¿Son naciente? Son naciente. Ajá, muy bien. Claude Monet, ¿no? Este. Claude Monet, ajá. El nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus. Ajá, muy bien. Nacimiento de Venus. Este. Zama Cueca, de Pancho Fierro. Pancho Fierro, muy bien. Este. La liberación. Sí, pero cerca. San Marco libera. 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 Muy bien. Este, ¿quién es? Claude Monet. No, él es uno de los Tortu Ninjas. Tenemos a Leonardo. Ah, Miguel Ángel, Miguel Ángel. No, no. Tenemos a Leonardo, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a los otros. Rafael. Él es Rafael. Rafael Sánchez. Ah, muy bien. Este. Claude Monet. No. Ay, no sé ya. Este es francés. Su nombre es, su nombre es, a ver, se llama Augusto. Augusto Pierre Renoir. Renoir, Renoir, Renoir. Renoir, muy bien. Renoir, o Renoir, si lo quieres pronunciar en español, o Renoir. Este. El grito. El grito de Edouard Munch. El grito de Edouard Munch, muy bien. Ajá. Este recontra con nosotros. Diego Velázquez. Diego Velázquez. Diego Velázquez. De las Meninas. Las Meninas. Las Meninas. Las Meninas. Luis. Ay. Anterior. La Persistencia de la Memoria. La Persistencia de la Memoria. Salvador Dalí. Este. Tú eres Colón. A ver, te voy a dar los iniciales. El nombre es con S y el apellido es con B. Es el autor de la obra, el nacimiento de... Botichelli, Botichelli. Botichelli. Sandro Botichelli. ¿Qué? Ah, Sandro. Ah, verdad. Sí. Este sí lo contó. Salvador Dalí. Salvador Dalí. El que sale en la casa de papel. Claro. Este. Rembrandt. Rembrandt. La ronda de noche. Cislo, Cislo. Sí, muy bien, la ronda de noche. Fernando de Cislo, muy bien, peruano. Este es Brasil. Este es español. La maja desnuda. Francisco de Goya. Este es este, el de... Clau Monette. Claro, el que vimos hace un rodito, ¿no? Este, el sol naciente. Clau Monette. ¿Se acuerdan de este francés o no? Me suena, pero antes de ir a otra imagen. Ya, a ver, yo te digo, ya. Yo te digo el nombre. Eugene de la Croix, muy bien. Eugene de la Croix, se escribe en el de la Croix. De la Croix. Ya, este es así. Suena igual que, casi similar a Monette. Manette, Manette. Él es Edouard Manette. Ajá. Franceses ambos, ¿no? No es justo. Esta ya, esta ya la pasó. Fría Calo. Fría Calo. Este. La ronda de la noche. Sí, ronda de la noche. Me quedas con el... Váyanme de la galeta. Váyanme de la galeta. Pero espérate, mi edito. Ahorita va a agarrar este... Se va a ver bien. Cuando lleguemos a dibujitos animados, ahí va a saber bien. Espérate un rato. Miguel está que se golpea la cabeza. Sí. La crucifixión. Sí, de... ¿Se acordaron de quién? Hay uno que pinta acerca de temas religiosos. Sí, de cosas de Dios. Italiano. Tintoretto. Italiano. Tintoretto, bien. Ajá. Este. La joven de la perla. Sí, de Johannes Vermeer, ¿no? De Johannes Vermeer. Ajá. Me rindo. El nacimiento de... No. La creación. La creación de Adán. De Adán. La creación de Adán, ahí está, ¿no? Ajá. La Yoconda. La Yoconda. Se llama así por... Según dicen algunos, por un tal Yocondo. Este. La última cena. La última cena. La última cena, ¿no? En algunas películas hacen análisis de esta y otras pinturas que se llama El Código Da Vinci. Ajá. Sí, buenísima. Me encanta esa película. ¿Esta? Lavatorio. El lavatorio. ¿Picasso? Este es Pablito Picasso. Pablo Picasso, sí. Este es el que descubrió el... El hombre. Líneas de Nazca. Líneas de Nazca. Líneas de Nazca. ¿Cómo se llamaba? Ya, a ver, ¿nadie se acuerda? Empieza con M, su nombre y su apellido con R. M. María. María, ¿qué? Riri, Riri, Rira. Riri, Rira. María, ¿qué? Con R. Acá, Rirro. María Reiche, María Reiche. Este es el beso. El beso. El beso. Listo. Ajá. Este. Jesucristo. No, el... No sé qué... Cosa Munchi. Salvatore Muni. Salvatore Muni. Salvatore Muni, algo así. Ajá. El sueño. El sueño. Este lo pintó el pintor Martí Corena. El sueño. Picasso. El sueño. No, Picasso no fue fe. Fue Mauricio Martí Corena. Es como que paseo en la no sé qué... Sí, a mí también se me olvidó en la... Paseo en la parque... No sé. En el parque de leyendas. Ese también se me olvidó, no sé. También... Este... Las fijonas, algo así, eran las... Las majas... Mujeres en la ventana. Las majas en la ventana. Sí, algo así, ¿no? Se me fue. Este... Ah, sí, señor, sí. Nada. Es el tema gótico estadounidense, ¿no? Gótico estadounidense. Ese no... No, eso no, porque ese es muy actual, ¿no? Este es este... Surrealismo. Acá también, Surrealismo. Creo que los autores también he visto que tienen bastante fama en la actualidad. Estos están vivos todavía. Este, este... Ah, este sí, no, ¿no? Van Gogh. Van Gogh. Autorretrato, o sea. Este, ¿quién es? Dijimos hace un rato un italiano. Acá está la versión... Tintoretto, Tintoretto joven. Tintoretto. Y acá Tintoretto viejito. Tintoretto viejo. ¿Esta? Las tres gracias. Las tres gracias, muy bien. ¿Este? Este, no sé. No me acuerdo. Nada. Y este se llama La Danza de Cogul. Tiene que ver con pintura rupestre. La Recolección de la Miel. La Recolección de la Miel. También es pintura rupestre. O sea, muy antigua, ¿no? El autor, el autor. ¿Qué? El autor va a ser el... Ni en esa época ni siquiera sabemos hablar. Cavernícola, ¿eh? A un cavernícola. ¿El Nacimiento de Jesús? ¿El Nacimiento? No, se llama La Visita de los Reyes Magos. Según recuerdo, por ahí. La Adoración, ¿no era? La Adoración de los Reyes Magos. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los Reyes Magos? Melchor. Altazar, Melchor y Gaspar. Este también es de... Se llama el Duque de Lerma, según recuerdo. El Duque de Lerma. Y me parece que también le pertenece a Velázquez, me parece. Vamos a ver, ¿eh? Un ratito, quiero salir de dudas. Quiero salir de dudas porque si no, no voy a hacer que los... Hay una de esas pinturas que sale con un montón de gente y usted dijo que él siempre se metía en las pinturas. Entonces, él salió por allá para atrás. ¿No se acuerda? Por allá... No sé si era esa, pero había... Ah, no sé. Lo habré dicho de broma, seguro. Vamos a ver acá. Ah, no sé. Este, este. Vamos a ver acá. Creo que se llama algo del conde de Lerma. El retrato ecuestre del Duque de Lerma. De Pedro Pablo Rubens. No, es entonces de Pedro Pablo Rubens, ¿no? Este, el retrato ecuestre del Duque de Lerma. Y así es más, de Pedro Pablo Rubens. Vamos a ver acá. Peter Paul, ¿no? Este es el que acabo de mencionar. Peter Paul. Pedro Pablo Rubens. Ajá. Este, ¿cómo se llama? Hay varios estilos, varias formas. Cuando vas... ¿Quieres una gaseosa, dónde vas? Bodega. Bodegón. Ya, pero... Bodegón, muy bien. Este, ¿cómo se llama? La Corrida de Toros. El que hablan de gaseosa me preocupo, ya. El Salto de Toros. El Salto del Toro. Ah, el Salto. En Creta. Cuando vimos Creta. Este. El Greco. Claro, que no se llama El Greco, ¿no? Sino que su nombre es este, larguísimo. Ajá. Este. Da Vinci. Da Vinci. Ah, ese era el esposo de... Sí, el esposo. El esposo de Frida Kahlo. También pintor. ¿Nada? Diego. Diego. Diego Rivera, Rivera, Rivera. Diego Rivera, muy bien. Este. Me acuerdo que tenía como que las tres gracias y usted nos dijo. La primavera. La primavera, sí. Ajá. Este. Ah, este no me acuerdo, ni siquiera yo. Pero vi que tiene relevancia también que aprendan este. Pero bueno, ese me fue el nombre. Este. Del Bosco. ¿Las Cuatro Estaciones? ¿Las Estaciones? No. No. No, no, no. Tiene otro nombre. Este. El Jardín de las Delicias era. El Jardín de las Delicias, ajá. Y el siguiente también creo que es del Bosco. No, ese. No, 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 no. Es de Tintoretto. ¿Este se acuerdan cómo se llama la obra? Nada. Me acuerdo que tiene que ver con los síndicos. Vamos a ver acá ya. Vamos a apreciar. Porque también tiene relevancia si vamos a conocer. Otro momento ya le dimos más. ¿Y Miguel se murió? Entramos a este fondo. No solo el teléfono por la ventana, no sé. No está que le pegan por romper este celular, creo. Sí. Los síndicos de los pañeros se llama. Pero quiero ver la autoria. Los síndicos de los pañeros. Repárate. Ah, de Rembrandt. Sí, de Rembrandt. Este es de los síndicos de los pañeros. De Rembrandt. Ahora sí, ya se reparó ya. Este es este, la... Estas sí son las cuatro estaciones. No, no, no. Tiene que ver con siete. Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cómo se llama? Los siete días del... No sé. ¿Nada? Los siete días de la semana. Los siete pecados capitales. Sí, muy bien. La mesa de los siete pecados capitales es de El Bosco también. Este. El Bosco, no sé. No, es otro pintor italiano. ¿Nada? Caraballo. Él es Caraballo. Caraballo. Ya, este, Caraballo, ¿no? Este sí es conocido. A ver. Ah, soy yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, Buenarote. Ya, este sí es este... Ah, sí. Espérate, espérate, espérate. Ah, hay una niña en mi ballet que se llama, ¿cómo es ese tipo? Ah, espérate. Tiziana, ¿no es? Tiziano, ah, Tiziana, exacto. Hay una niña en mi ballet que se llama Tiziana. Tiziana. Ah, ya, porque acá hay un cantante que se llama Tiziano Ferro. Bueno, ya no suena mucho Tiziano Ferro. Pero bueno, Tiziano ya existió como pintor, Tiziano. El primer Tiziano famoso. Tiziana, cosa rara. Y acá también tenemos otro bodegón. ¿Un bodegón por dos? Otro bodegón. Pero no fue por dos, sino porque, mira, lo he citado porque es un bodegón especial, no es cualquier bodegón. Sí, pero se ve rico. Hay un montón de bodegones y este es uno de los bodegones más populares que existen en el mundo de la pintura. El bodegón solamente conozco los de la tienda. Los de la tienda, claro. Este es de... No sé, pero a mí esas pinturas de frutas no me gustan. A mí tampoco. De Caraballo, de Caraballo. De Caraballo. De Caraballo. De Caraballo. Este. ¿Nada? Ay, ese nos dijo, creo que fue ayer. Otra vez de hueco. A ver, él es Alberto Durero. Ah, no, ni idea, no me acuerdo. No, no lo hemos dicho. Este. Tampoco. Ya vamos a ver. ¿Tiene un gato? No, es un niño, creo. Ahorita ni siquiera me he fijado. Vamos a ver. Y acá vienen ya varios nuevos, creo que no hemos visto nada de esto. Alonso Cano, es otro pintor, este, bueno, ya. Alonso Cano. El siguiente también vamos a tener que hacer por acá porque no hemos visto, creo, ese tema. A menos, este, con otros grados creo que lo hemos leído. De un poquito, nada más. Recién estamos adentrándonos. Juan Lepiani. Es este, pintor peruano. Juan Lepiani. Y de él si hemos hablado. Eso, eso de los... Sí, sí, ¿te acuerdas? La guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, muy bien, ajá. Algunos, este, imágenes de la guerra del Pacífico. Hechos históricos, ¿no? Hechos históricos. De este, es fácil recordar, ¿no? El ángel, no, 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 no. Acá hay una especie de marca en la frente y es de un piedrón. ¿Qué chiquillo? Golead. Este es... David y Golead. David y Golead, sí. Ajá, muy bien. Este. Dionisio. Dionisio, muy bien. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es un retrato, es una pintura de Dionisio. Se llama el Baco, 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 mira. Vamos a ver acá. Ah. Pero es un Baco especial, es un Baco especial. Vamos a ver acá, Baco. Bueno, Dionisio está viendo por totales, estamos hablando de Baco. Sí, digo yo. Lo mismo. La misma cosa. Ya, mira. Pero este Baco le pertenece a Caraballo, ¿no? Es un Baco, el Baco y el otro, que es el Bodegón, le pertenecen a Caraballo. Ahí está, este es el Baco. Este. Este es otro que no hemos visto en español. Eso sí creo que lo hemos visto en estos días, pero no me acuerdo. Bueno, este. Nos dijo solo el nombre. Esteban Murillo, ¿no? Bartolomé, acá este. Bartolomé, Esteban Murillo, español. También otro que también destaca de la pintura en España. En España hay varios. Un montón, ¿eh? Y a esta pintura, ¿cómo se llama? También le pertenece a Velázquez. Si no, que te lo he puesto respuesta, porque no... La aparición de Jesucristo a... No, esto se llama... Mira. Miren acá, ¿qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? Están como soldando, no sé. Soldando, están con un yunque, están trabajando con metal. ¿Cuál es el dios que tiene que ver con hacer armaduras de metal? ¿Metalurgia? ¿Cuál es el dios? No, pero ¿cuál es el dios mitológico? No, hay que ir hablando. El dios mitológico. El dios. Vulcano, vulcano, ¿ya? Y el lugar donde hacen armas, donde hacen espadas, se llama fragua, 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 ¿ya? ¿Valcano la fragua? La llama la... Se llama la fragua de vulcano. Esta obra se llama la fragua de vulcano. Mira, vamos a ver acá. Que también es de Diego. Velázquez, ¿no? Acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta. Ya, un segundo. Ojalá que lo reconozca. La fragua de vulcano de Diego Velázquez, ¿eh? Porque justamente ahí están, ¿no? Que están... Se ve que están haciendo armas. Y Efesto también era un dios, ¿no? Que hacía armas. Lo mismo, ¿no? Efesto y vulcano, lo mismo. Su equivalente. Claro, es equivalente. Vulcano sería para los romanos. Efesto para los griegos. Ahorita vamos a corroborar eso, ¿ya? Viste, acá nunca lo hemos visto, creo, con ustedes. Este fue recién. Creo que con... Ay, no sé qué chicos. Entonces, me dijeron algo y nos fuimos desviando, desviando. El políptico de Gante. ¿Por qué políptico? Porque es más que un tríptico, ¿no? Mira, políptico de Gante. Este, acá. Vamos a ver acá, ¿ya? Tiene que ver con... Jambang Eich. Jambang Eich. Que es el que viene, ¿no? Jambang Eich. Mira, acá. Está acá. Políptico de Gante. Como ven, acá hay varias entradas. Mira, eso se dobla. Se dobla. Se dobla. Se dobla. No, entonces no es un tríptico. Este político de Gante le pertenece a este, Jambang Eich. Ya, el Jambang Eich. Es otro pintor. Este, neerlandés. Un flamenco, pero no sé si flamenco de Holanda o flamenco de Bélgica. Por ahí, no sé. Porque Flandes, ya quedamos en que es una región. No es un país. No es una región que abarca más de un país. Este ya, pues, es este... ¿Cómo se llama? Hace un rato les dije. La Maja Vestida. La Maja Vestida. Pero vamos a ver lo que mencionó este... ¿Cómo se pone este...? La Maja Vesnuda. Vulcano. Vulcano. Pero vulcano en general, ¿no? Vulcano. Acá está en mitología. Y al del fuego, ¿no? El fuego, tal, tal. Y dónde está lo que recordaste tú, Efesto. Acá está. Sufrió un proceso de identificación. Se le identificó con el dios griego Efesto. A mí, los dos representan esto, ¿no? El hecho del fuego, hacer las armas. Su equivalente es Efesto, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos con la... Le hemos acabado todo, agotado todo. Pintura que es regular. Son 79 imágenes. 79. Y vamos a políticos. Empecemos. Mussolini. Mussolini. Luis... ¿Catorce? Francisco Tevedo. No, no, no. Luis... ¿Cómo va a ser? Alfonso Díez el Sabio. Alfonso Díez el Sabio. Enrique VIII. Enrique VIII. El Che Guevara. El Che Guevara. El Gore. Gandhi. Gandhi. Castro. Macron. Macron. No. Marconi. No. ¿Cuándo es Marconi? Marconi es italiano y es el de... Guglielmo Marconi. Este no, este es francés. Macron es el actual, él no es el actual, ya estuvo ya, ya estuvo en Francia, ya no se está a cargo de Francia él. Nicolás Sarkozy. 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 Junior, ese bicho... Martín Luther King Jr. Junior. Pero es Junior ¿cómo? Bachelet. Bachelet. Fujimori. Fujimori. Belaunde. Alvarado. Alvarado, Alvarado. Alvarado, sí, claro. Juan Velasco, 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 no Alvarado. Alvarado es su segundo apellido, Velasco Alvarado. Este. Belaunde Terri. Ahora sí Belaunde. Alán García. Alán García. Humala. Humala. Será. Morales, Bermudez. Bermudez. Pablo. Este. González. No. Gutiérrez. Noriega, Noriega, Manuel Noriega. Noriega. Este. Ay, ese es. Una pista. ¿Cómo que? Piñera, Piñera, Piñera. 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 Chávez. Chávez. Iriameng. Data. Imián. No. Sí. Imián. Al Gaddafi. Al Gaddafi. Mujica. Evo Morales. Mujica. Ese es Evo Morales. Evo Morales. Kim Jong. Kim Jong. No. ¿Sí? Ajá. Allende. Allende. Salvador Allende. Roosevelt. No es de la... Ah, sí. La poliomora muerte. Churchill. Stalin. Stalin. Lenin. Lenin. Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Ese... Ah. No me acuerdo. Ay, 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 ay. La... Ya yo te digo el nombre, ya. Rigoberta. Rigoberta. Rigoberta Menchur. Ajá, muy bien. Este... Ya yo te digo el nombre, ya. De los palestinos. Este... Es Yacir. Arafat. Ajá. Pinochet. No, no, no. Ah, sí. Putin. Ah, sí, sí. Putin. Putin. Ay. Eh... Boricín. No, ¿cómo que es Boricín? Boricín tiene que ver con la tele. Y yo te digo el nombre, ya. Te digo, este... Él es Saddam. Saddam Hussein. En Irak, no. En Irak. Ya murió. Pericles. Pericles. Mandela. Mandela, ajá. Eisenhower. Eisenhower. Ah, güey. Fox, Fox. Fox, Fox, Fox. María de Thatcher. María de Thatcher. Zapatero. Zapatero. Rodríguez Zapatero. Bien. Pedro Sánchez. Luis... Cuarto. Felipe, Felipe. Felipe, cuarto. Maduro. Maduro, coño de tu madre. Uy. Cristina Fernández. Kirchner. Lula da Silva. Lula da Silva. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Ola Gnesi. Ola Gnesi. Ola Gnesi. Ola Gnesi. Alfonso Garte. Alfonso Garte. Sela. Sela, sí, Francisco de Sela. Macron. Eh... Eh... Es rusa. Oh, alemana. Alemana. Es científica. Ángela, ¿qué? Ángela Merkel. Merkel. Eh... Burin. Boris. Boris. Boris Johnson. Ajá. Francisco Franco. Francisco Franco. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. George Washington. George Washington. ¿Cómo sigue vivo esto? Tomás Jefferson. Tomás Jefferson. Eddie. 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 Isabel. Larry Isabel. Hitler. Hitler. Ay, ¿quién es ese? Pasita. Pasita. El papá de Felipe. ¿Qué es eso? No, el papá de Felipe, del rey Felipe de España, él es el que dice, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, pero... Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos. Chimpin. Chimpin. Nixon. 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 Rosler, otra vez. De lado. No, él es... Él es este... Ay, no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama? Durán. ¿Está Durán ahí? Dunán, Dunán, sí, Henry Dunán. ¿Rusbel no era? ¿Rusbel, no? No, Rusbel es otro. Ah. No, sí, Rubén. ¿Cómo se llama? ¿No era Rusbel? Teodoro, ¿no? Para diferenciarlo de... Ah, Teodoro, claro, para diferenciarlo de... Ah, ya pues. De Lano, o sea, Teodoro... Teodoro o Teodoro. Ah, Teodoro Rusbel. Y a Dunán, este. Ah, este tipo. El de la OMS. Sí, el de la OMS. Ah, Giorgio. Trump. Donald Trump. Ese es el de... Bukele. Sí. El de El Salvador. El de El Cidio de Carrío. Ah, Daniel Cidio de Carrío. No, Cáceres. No, 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 no. El Brujo de los Andes, sí. Bush. Miguel Grau. Miguel Grau. No sé. Espera, espera, espera. ¿Rama? Ramón Castilla. Ramón Castilla. Ramón Castilla. ¿Cómo los...? Ay. No sé. Pista. Tiene que ver con el protestantismo. El nombre de él pasó a uno que vimos hace un rato. Martín Lutero, Martín Lutero. Ya está. Él. También tiene que ver con el protestantismo. Así como Martín Lutero. Este, Calvino. Juan Calvino. Sí, muy bien. No, no. Sí, sí. Juan Calvino. Este. Ah, Nicolás. De Pierola. De Pierola. De Pierola. Esta. Verdad. Esposa de Juan Carlos. Sofía de... Sofía de Grecia. Grecia. Este. Tupac Amaru. Tupac Amaru. No, no sé. Tupac Amaru. Este, ¿quién es? Ah. El de México. Sí, el de México. Amaru, Amaru, ¿no? Manuel López Obrador. Este. El Rey Feliz. No. No, no, no. Este también es de México. Ex presidente. Ya no importa. Este. Ese es Luis. Luis, 14, 14. Sí, muy bien. Este. No es justo. Este, ¿quién es? Si han estudiado de Lonsenio, supongo. De Leguía. Este. De Leguía. Este. ¿Y la Virreina Victoria? De Victoria. Estos. Ay. Eso. Domingo Perón y Eva Perón. Este. Obama. Obama. Este es este. No sé. Osama Bin Laden, terrorismo, ¿no? Este. Bin Laden. Oledo. Ese no es mía. Deru. Ya no importa. Este. Nada. De Brasil. Jair. Nada. Bolsonaro. 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 Este. Emperador. Dionis. No. Alea Yacta. Es. No se acuerdan. Cruzar el Rubicón. Julio César. Este. Ah, Julio César. Ese es Augusto, ¿no? Augusto, sí. Ya venimos, ¿no? Lady Di. La Lady Di. El Príncipe Carlos. Príncipe Carlos. Este orador político también, que se ponía piedras en la boca. Griego. Empieza por D, creo. De Mosten. De Mosten. Este. Piñones, ¿no? Piñones. Micaela. No, no, no. No, no, no. Ahí la cocina. María Parado de Bello. Ahí está. María Parado. Ahí está. Ahí está. Ahí está en Micaela. Micaela Bastidas. Este. ¿El aeropuerto? Jorge Chávez. Jorge Chávez. El Papa Juan Pablo II. Nada. El tipo me asusta. Berlusconi, Italia. Pablo. Ese es. Sánchez Cerro. Bien, Sánchez Cerro. Este. Rockefeller. Un millonario. Un millonario. Nos quedamos. Nos faltaría una carpetita chiquitita. Bueno, casi nada. Bueno, ya acabó la hora. Muy bien, chicos. Nos vemos. Chau. A comer. Chau, profe. Nos vemos. Bye.